¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy es un día muy especial, ya que es el Día Internacional de la Salud Mental. Actualmente la humanidad se encuentra viviendo una de sus más grandes crisis. No me refiero ni a la pobreza, ni al desempleo, ni a la desigualdad. Me refiero a la salud mental. Esta crisis que aunque podría parecer silenciosa, la padecemos todos en algún momento de nuestras vidas. Sí amigos, la vida sería un poco aburrida si no existieran los problemas. Pero algunas veces la vida, o incluso nosotros mismos, nos imponemos una carga de labores incluso mayor de la que podemos tolerar. Lamentablemente vivimos creyendo que deberíamos cumplir todas las expectativas que nuestra sociedad nos ha impuesto. Y no digo que esté mal proponerse metas en la vida. Lo malo es cuando se nos ocurre, por ejemplo, ser médicos o astronautas y simplemente no nacimos para eso. Queremos ser millonarios y por más que lo intentemos, pues no lo conseguimos. Existe una línea muy delgada entre la salud y la enfermedad. Y solamente le prestamos atención a nuestra salud mental cuando ya estamos del lado del malestar. Aunque la salud física y mental siempre están estrechamente relacionadas, quiero hacer énfasis en la salud mental. Todos al nacer contamos con un 100% de salud mental, que se traduce en que podremos ser felices, estar llenos de energía, contar con paz interior, con ganas por vivir y con ganas de conocer el mundo y de disfrutar de la vida. En condiciones ideales todos deberíamos tener ese 100% de salud mental por toda nuestra vida, pero lamentablemente en nuestro mundo no existen las condiciones ideales para nadie. Juanito estaba destinado a tener una vida 100% feliz, pero resulta que sus padres lo tuvieron a una edad muy temprana, por lo que ahora tienen que trabajar ambos para mantenerlo, aparte de cuidarlo, por lo que viven todo el tiempo estresados, cansados e irritables. Por lo que Juanito, desde su corta edad, tiene que lidiar con el estado de ánimo negativo de sus padres. Digamos que Juanito lleva una alimentación más o menos buena, y aparte de eso, no hay alguien que atienda todas sus necesidades, por lo que hay momentos en los que se siente solo. Los años pasan y la situación sigue igual, Juanito se acostumbra a sentirse solo y a vivir con lo que le ha tocado. Y como Juanito casi no convive con nadie, se comienza a volver un niño retraído. Como sus papás se pelean constantemente, también crece con miedo e inseguridad. En la escuela, la maestra de Juanito lo regaña porque es muy distraído y casi no participa. Juanito se distrae porque solamente se la pasa recordando que sus papás pelearon anoche y él no entiende por qué. En el recreo, los niños no quieren jugar con Juanito porque les parece un poco raro. Y en los deportes, nadie lo escoge porque está chiquito. Juanito crece con esa desaprobación constante. Nunca nadie le preguntó cómo se sentía. Tampoco nunca él se preguntó si su vida era la adecuada. Es hasta la adolescencia cuando Juanito nota que es un poco diferente a los demás. Se da cuenta que sus padres, al preocuparse por darle alimento y una vivienda, se olvidaron de darle algo más importante, afecto. A estas alturas, Juanito ya no cuenta con el 100% de salud mental que tenía cuando nació. Fue disminuyendo poco a poco con cada vivencia difícil de su vida. Pero ahora que es un adolescente, él tiene la capacidad de elegir qué actitud y qué acciones tomar ante su vida. Puede elegir lo más fácil, que sería culpar a sus padres y a todo el mundo por no haberse puesto nunca en su lugar y por haberlo tratado tan mal, interiorizando un esquema negativo que hará que toda su vida vea siempre lo negativo y lo acepte como algo normal. También es posible que se vuelva agresivo o depresivo para afrontar esas circunstancias de la vida que cree que no puede cambiar, o para intentar afrontarlas al menos. También puede elegir algo distinto, puede elegir hacer algo para disminuir esas adversidades que se ha encontrado en la vida, tomando una actitud diferente de no resignación. Si eligiera esto último, se podría volver una persona exitosa en lo que se proponga, comprendiendo que todos pasamos por dificultades en nuestra vida. Y que si en ocasiones la gente a nuestro alrededor no alcanza a comprendernos, es porque ellos de alguna forma están luchando contra sus propios conflictos internos, por lo que es difícil que vayan por la vida poniéndose en el lugar de los demás. Teniendo esto en mente, Juanito comenzaría a recuperar poco a poco lo que la vida le rogó. Piénsenlo, de alguna forma todos somos como Juanito. Todos nacemos con la capacidad de ser felices y de gozar de buena salud mental. De igual forma todos nos enfrentamos a adversidades todo el tiempo, no importando nuestra apariencia, nuestro origen o nuestro nivel socioeconómico. Cada ser humano tiene sus propios conflictos que lo agobian. ¿O a poco creen que las personas que son guapas, atléticas y carismáticas no sufren? ¡Claro que sufren! Ahí tienen el ejemplo de Bárbara de Regil, que se quedó atrapada en Tulum por la tormenta. Pobre Barbie, claro que todos sufrimos, no te sientas mal, te mando mucho apoyo. ¡Y sonríe, que nadie te quite esto! Hasta el mismísimo Mr. Doctor, tan alegre él. Pero así como lo ven, también sufrió un duro proceso de depresión durante sus años de estudiante. Mírenlo ahora, tan exitoso, tan famoso, todo un referente de la LP hospitalaria. Junto de todo esto, queridos amigos míos, es... Las ciudades siempre van a estar ahí para todos, no importa raza, color, ni preferencia sexual. De diferente manera y en mayor o menor medida, cada adversidad de la vida nos puede hundir o nos puede dar una lección. Pero eso, queridos amigos, es nuestra elección. Adiós.